Bio-implantología Con el correr de los tiempos y la experiencia obtenida con la tradicional implantología, normalizada en 1986, se ha logrado evolucionar en la llamada bio-implantología. El objetivo es lograr evitar la pérdida ósea alrededor de las cabezas de los implantes que se manifiesta clínica y visiblemente con dientes largos y agujeros negros por falta de papilas entre implantes, dejando condiciones biológicas propicias para que se desarrolle la peri-implantitis debido al crecimiento de la flora bacteriana y la imposibilidad de higiene. Hoy nos vamos a referir a la bio-implantología como una forma moderna de evitar estos problemas mencionados y además obtener una estética biológicamente superior a través de un método más simple y menos invasivo. Y lo conoceremos aquí, en Televida con Salud. Y estamos con la presencia de Cristian Villarruelo, odontólogo, docente de la Facultad de Odontología. ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, ¿qué tal, Claudio? Buenas tardes. Felicitaciones por los mil programas. Gracias, muchas gracias. De los cuales, obviamente, sos parte ya de ese largo tiempo. Y decíamos, Cristian, uno de los impulsores de la bio-implantología aquí en Rosario, ¿no? Exactamente, sí. Seguimos innovando, seguimos tratando de descubrir nuevas técnicas, nuevos procedimientos quirúrgicos, mejor dicho, eliminar los procedimientos tradicionales quirúrgicos de la implantología. Y bueno, hemos... Y dar una cantidad de ventajas que es lo que hablábamos recién en el informe, ¿no? La posibilidad de eliminar enfermedades provocadas por la flora bacteriana, que con el clásico implante siempre está la posibilidad. En este caso, no sería así. Claro, exactamente. Como bien dice el informe, es más simple, más biológico, más eficiente, menos invasivo. Esto se puede lograr gracias a la empresa NTI, que es un sistema que permite dar respuestas a los pacientes, tanto de la estética como de la funcionalidad. Pero fundamentalmente es una técnica no invasiva de implantes, no agresiva, no es quirúrgica. Se trata, en la mayoría de los casos, en un 90%, de tratar de darle soluciones desde lo protético, porque el paciente cuando quiere, va a buscar una respuesta a nuestros consultorios, va a buscar la parte protética, no tanto la parte implantológica. El paciente dice, me quiero hacer un implante, pero en realidad lo que tiene que hacerse es una prótesis. La visión y la filosofía de la bioimplantología a través de NTI es tratar de dar esa respuesta protética a la demanda implantológica en el mismo momento que se hace el implante, la cirugía de implante. ¿Cómo lo logramos eso? Lo logramos a través de mínima cantidad de anestesia, no se hacen cortes, grandes cortes, no se usa más el bisturí. En la mayoría de los casos, cuando la tomografía indica que podemos realizar el procedimiento bioimplantológico con este sistema, porque es un sistema, no es un implante. No se hacen cortes, no se hacen colgajos, colgajo es despegar la encía, levantar a través de colgajos, abrir, ver el hueso, grandes sangrados. Entonces, se trata de evitar toda esa maniobra quirúrgica que nos va a complicar tanto el posoperatorio del paciente, porque es más doloroso, y la cicatrización. Por lo tanto, si no lleva cortes, no lleva sutura. Claro. No hay que suturar, no hay que hacer cortes, no hay grandes sangrados. Yo acá traje un caso en el cual hemos realizado una cirugía y no se ve absolutamente ningún punto de sangre. Me decías, cuando lo podemos hacer, o sea, ¿cuáles son las condiciones? Acá tenemos, este es el punto de inicio, colocación de la anestesia, con una sonda periodontal, se hace un pequeño punto en la encía para ver dónde vamos a ingresar la fresa. La siguiente, por favor. Con el paciente ya anestesiado, se ingresamos la fresa. No se ve absolutamente nada de sangre. Con esta fresa, lo que logramos es posicionar la dirección, la profundidad y la inclinación que va a tener ese implante. En este caso, a esta paciente le faltaba una pieza dentaria, que sería el primer premolar, y decidió probar con este sistema. Ahí estamos con la fresa puesta, es la primer fresa. La siguiente, por favor, donde mostramos, cuando se empieza a trabajar, acá no se ven cortes, no se ve que se despega la encía para ver el hueso. Este estudio ya fue comprobado previamente a través de la tomografía. La tomografía es un recurso en 3D que nos permite saber qué cantidad, tanto en altura como en grosor, de hueso. Y además, ¿qué tipo de hueso tenemos? Ahí ya empezamos a trabajar con la segunda fresa, que es una fresa específica que va a dar el diámetro y la longitud que va a tener nuestro implante, que va a ser colocado en cuestión de minutos en ese lugar. La siguiente, por favor. Ahí se está llevando el implante, no se ve absolutamente ninguna línea de sangre, no hay hemorragia, no hay cortes. Ahí se está llevando a muy baja velocidad el implante a su sitio, donde ya sabemos que ese es el implante definitivo. Y a través de este sistema, nosotros nos va a permitir, la siguiente, por favor, nos va a permitir ver, ahí no se ve porque justo dio la sombra, la superestructura. ¿Qué quiere decir la superestructura? Que ahí mismo probamos cuál va a ser el perno que va a llevar montada a la corona. En ese mismo momento, ya estamos planificando lo que antes se conocía como la segunda cirugía, que es destapar el implante, poner anestesia, destapar el implante. En este caso lo comprobamos, en la misma cirugía comprobamos cómo va a ir el perno, la posición, la altura y la distancia que va a tener con la pieza, que en este caso era inferior, cómo va a ser la mordida del paciente. La siguiente, por favor. Y esta es ya la colocación del implante con la radiografía, donde se ve que está correctamente colocado, tanto en longitud como en grosor, correctamente colocado en su sitio, con su tapón de cicatrización. ¿Esto qué quiere decir? Que no va a haber una segunda cirugía, donde se vuelve a colocar anestesia y se hace un corte. Ya directamente a los 3 o 4 meses que se produce la cicatrización o la ocio-integración, ya se puede empezar a cargar este implante con directamente el perno que hemos probado. Bien, para cerrar te pediría algunas diferencias así básicas, entre la implantología tradicional y la bioimplantología. Bueno, los tejidos biológicos, al no hacer grandes cortes, no sufren, no hay sangrado. Bien. El posoperatorio, hay pacientes que nos dicen, no tuvimos que tomar ni siquiera una aspirina. El posoperatorio, además, es biológico porque los tejidos se adaptan mejor con este sistema que con el otro sistema que hay que esperar más porque se tienen que volver, tiene que haber una reparación, además de la ocio-integración, debe haber una reparación de los tejidos porque fueron agredidos con los cortes. Bien. Bueno, esto ya se puede hacer aquí en Rosario. Esto ya se puede hacer aquí en Rosario. Nosotros estamos trabajando en consultorios médicos Echesortu, que le mando un saludo a la doctora Valeria Beluso, que se va a hacer cargo a partir del mes de junio. Ella va a estar como directora médica de los consultorios. Va, va, va. En calle San Juan, 3436, el teléfono es 439 5089. Bueno.